El Salón de Actos del Museo Vázquez Díaz Como sabéis yo soy Juan Carlos Domínguez Cerrato En este caso como concejal de educación y de servicios sociales Voy a conducir un poco el acto Que va a consistir básicamente en dar unas nociones Sobre lo que pretendemos construir Que llevamos trabajando en ello desde hace unos meses Y que esperemos que con la colaboración y participación de todos y de todas Saquemos adelante esta ilusionante tarea Este proyecto que tenemos mucha esperanza En que sea una herramienta que sirva a todas las familias de nuestro pueblo Para contribuir a prevenir y a atajar la problemática, las necesidades Que desde todos los ámbitos de las edades en las que se encuentran los miembros de todas las familias Podamos encontrarnos en el día a día Tengo que decir que me acompaña a mi derecha el alcalde de Nerva, Rafael Prado Que intervendrá a continuación Y posteriormente Francisco Garrido Psicólogo del área de servicios sociales Y miembro del equipo coordinador del proyecto de escuelas de familia Desarrollará más información Sobre lo que hemos repartido a la entrada El dístico en el que se plasma un poco someramente nuestras principales ideas ¿Cuándo nace la... o cuándo arrancamos con este proyecto? Con el comienzo del curso En el primer consejo escolar municipal Propusimos la creación de una comisión Que llevará a cabo Intentar poner en marcha una escuela de padres Que se llamaba así Tradicionalmente desde los años 80 Estas experiencias se han denominado escuelas de padres y madres Y que hoy ya sabemos todos Los aquí presentes que la nuestra se va a llamar Escuela de familias Que fue la primera decisión que tomamos En un grupo de trabajo que se creó En el que la propuesta de crear esta comisión Fue aceptada Por todos los miembros del consejo escolar municipal Y nos pusimos en marcha Creamos un grupo de trabajo En el que están representados Todos los centros educativos de Nerva Desde la escuela infantil El colegio público Maestro Rojas Instituto Vázquez Díaz El conservatorio Manuel Rojas Y la sépera de la Frigolet Tanto los miembros de sus equipos directivos Como las asociaciones de padres y madres En los centros en los que hay También forman parte del grupo de trabajo Que estamos ahora mismo unas 14 personas Los técnicos del área de servicios sociales El concejal del área Y el director de los medios de comunicación municipales Hemos tenido cuatro sesiones de trabajo En las que sobre un boceto inicial Que ya se había elaborado Y que coordinaba Francisco Hemos estado aportando ideas Quitando lo que creíamos que nos interesaba Y aportando lo que veíamos desde nuestro ámbito Más interesante para plantear Y finalmente Creemos que ya tenemos las bases Suficientemente elaboradas Como para arrancar en este principio Del tercer trimestre del curso Y realizar algunas actuaciones Hasta final Por mi parte Agradecer la implicación Que están demostrando En todas estas reuniones En cada tratamiento que hemos hecho A las asociaciones de madres y padres De los diferentes centros educativos A los equipos directivos también Y a los trabajadores del área de servicios sociales Porque nos sirve de mucha duda El vernos acompañados en esta tarea Y hacer evidente Que hay ilusión Que hay ganas de sacar una experiencia Que verdaderamente Nerva Pues ha chocado A lo largo de los años Con inconvenientes Que han hecho imposible Que se llevará a buen puerto Creemos que Y queremos sobre todo Que en esta ocasión Pues sea lo contrario Nos vamos a cejar en el empeño De poner todo lo que tengamos que poner De nuestra parte Para que las familias de Nerva Tengan una herramienta más Que les sirva para la educación Desde los más pequeños A los más mayores Y para encontrar soluciones A las problemáticas Que tengan Y a las que se les puedan presentar Por mi parte No De momento No quiero decir Más nada A Fran ¿Cuál es tu apellido? Perdón Fran Fareña Que tenemos ocasión De que intervenga después Se me ha olvidado Mencionarlo Los agradecimientos Un colaborador Del área de servicios sociales Con el que vamos a contar No solamente En la escuela de familia Sino en otro tipo de actividades Y con el que seguramente Ya podemos anunciar Será un gran protagonista En la primera actividad Que tenemos diseñada Y ya programada A continuación Voy a pasar la palabra Al alcalde Para que él Intervenga Y luego El fráctico Arreído Desarrollará un poco más La información que tenéis En los distritos ¿De acuerdo? Pues muchas gracias Buenas tardes a todos y a todas A esta presentación De la escuela de familias de Nerva Es una tarde Amable De encuentro De reencuentro Ante un proyecto Que con ilusión Nace De una necesidad Vivimos En una sociedad Diferente A la que Porque nosotros Nos hemos hecho grandes Nos hemos hecho grandes A la vez que más pequeños Porque las nuevas generaciones Vienen O son diferentes Porque viven En un entorno diferente Quizás más complejo Al que nosotros Nos enfrentábamos En aquel momento Por miles de cuestiones Porque El mundo se ha hecho Muy grande Y a la vez muy pequeño Porque internet Y la globalización Es una realidad Porque todo Va como muy O mucho más rápido Porque los entretenimientos Hoy en día Están No es a jugar A los bolinches Ni a Sino que hay otro Una diversidad enorme De atención Hacia Hacia algo Que nosotros no conocimos Pero que Nuestros hijos Y nuestra Nuestra gente que están Que van a ser El futuro De nuestro Pueblo Pues Están con esas herramientas Y con esa Y viviendo en ese entorno Los sistemas educativos También Han cambiado No son los mismos Las Las Diferencias De las que estamos hablando Son diferencias Generacionales A las que nos tenemos Que enfrentar Y dentro de lo Escuchando el otro día Al concejal de educación En la entrevista Que le hicieron En la televisión De Nerva Hablaba precisamente De eso De que la educación Aunque la gran responsabilidad Evidentemente Está en los centros educativos Pero la educación Empieza en casa Y ese punto Que creo que Desde hace años Se está trabajando En nuestros centros educativos En Nerva Las familias Las familias Son Uno de las Patas Más importantes De la mesa Que construye Una comunidad educativa Evidentemente Los usuarios Los nenes Las nenas Que van a los centros educativos Son El objetivo principal A A ayudar Y Y hacerles Y darle las herramientas Para que Construyan una sociedad mejor Los profesores También Son Un pilar Importantísimo Los servicios El personal laboral Que trabaja En nuestro centro educativo Pues Son imprescindibles Pero Hay Un Un elemento Que es el que Nunca Debe de No estar Por eso me alegra De que hoy Esta sala Este Este llena Me gustaría que hubiésemos tenido En la siguiente reunión Que tengamos que ir A un Nos tengamos que ir Un recinto mucho mayor Intentaremos hacerlo en el ayuntamiento Porque Todos los padres Y todas las madres Y todas las familias Hayan querido estar Para enterarse de todo esto Y en la tercera reunión Intentar estar en el teatro Sería lo ideal Entonces Porque vamos bien Porque lo primero Que hay que hacer Es Ser consciente De que es O cual es la responsabilidad De nosotros Como padres Los profesores Tienen su responsabilidad Los niños Tienen su responsabilidad Pero los padres Y las madres Tenemos la gran responsabilidad Y desde esa idea Y desde ese punto De De ser consciente De nuestras necesidades Pues sale esta escuela De familia De Nerva Siempre lo decimos Agradecer Agradecer Porque esto no es un trabajo Que se haga en dos horas Ni en dos tardes Sino que esto es una cosa Que para que empiece Supone implicar A muchas personas Fuera de su horario Fuera de su De su jornada Donde se le paga Sino que esto Va más a un carácter De querer Que las cosas funcionen De otra manera Y entonces hay que agradecer Por supuesto A los profesores Que están implicados En el proyecto De todos los Centros educativos Del colegio Del conservatorio Del instituto De la guardería Así como a sus ampas Que también es un elemento Dinamizador Y que por suerte Hoy en día Pues tenemos Las ampas conformadas En los centros educativos Y que están activas Y con ganas De hacer muchísimas cosas Ese es el Yo creo que El objetivo principal De esta escuela De familia Dar esa señal De alarma De hacernos sonar Como familias Y de que La familia No es un elemento Externo a la educación Sino es un elemento Interno de la educación Y que las familias Tienen que ser activas Te va a tener que venir Para acá conmigo Creo A dar la charla Esta Yo creo que sí Por lo tanto Y lo que os estaba El camino hacia donde queríamos Lo está animando Lo está animando Tiene mucho que decir Tiene mucho que decir Yo creo que El quemado La quemás Entonces bueno Que los proyectos Grandes Se hacen Cuando está Todo el mundo En la misma idea Con el mismo Con la misma intención Y creo que Este proyecto Necesita de esa intención Nos quejamos Muchas veces Cuando vemos El pueblo sucio Nos quejamos Muchas veces Cuando vemos Que hay En horario Interpectivo Adolescentes Pegando gritos Por la calle O haciendo otras cosas Es que no traemos civismo Es que Pues Los centros educativos Se trabajan Muchas veces Lo hemos dicho Hay normas Dentro de nuestro centro educativo Que somos capaces De regular Y hacer Y educar Pero hay otra parte A la que Es muy difícil llegar Y esa parte Es las familias Como conocemos Y es lo que hemos dicho Al principio Que vivimos En un entorno Diferente A donde nosotros Nos criamos Pues hay que tener También Esas herramientas Para poder gestionar Todas estas cuestiones Teniendo en cuenta Que estamos hablando De casi un Pequeño proyecto Del gran proyecto Que es crear Un proyecto educativo Común Un proyecto educativo Común Desde la guardería Hasta que terminan En la En su bachillerato O la ESO Porque El camino Que empieza un niño Con su familia En la guardería Si en esta escuela De familia Somos capaces De detectar Los problemas Que se tienen En casa Las necesidades Que se tienen Se va ayudando Como cuando uno Quiere tener Un jardín En casa Y planta un árbol Planta unas flores Pues tienes que saber Que tienes que regarla Que le tiene que dar sol Tiene que Y hay veces Que los árboles Empiezan un poquito A torcerse Y no tienen la herramienta Porque nosotros Nos criamos Jugando al trompo Pero ahora Hay otras cosas Que desconocemos Bueno pues A través de la escuela De familia Se pueden dar Recursos Suficientes A los padres Y a las madres Para que el tronco Crezca Y eche raíces Suficientes Para cuando sea adolescente Que es el momento Más crudo De la vida De una persona Que es donde El proceso Está alterándose Muchísimo Pues ahí es donde Se necesita Que las raíces Sean robustas Y hayan llegado Lo más profundas Posibles Y en esa línea Creemos que Es donde se tiene Que basar Este gran proyecto Un proyecto De unidad Entre todos Los centros educativos A través de las direcciones De los claustros Del ayuntamiento De sus ampas Y de intentar Llegar a un buen puerto A corto Medio Y largo plazo No podemos conseguir Las cosas Que de aquí Se pueden conseguir De aquí a cuatro años Pero creo que El poner ya las semillas Ya es muy importante Y ahí Los que estáis aquí Los que lo van a ver Por la tele de Nerva Y las familias Que quieran unirse Y quieran participar En esto Tienen las puertas abiertas A querer participar A querer aportar Y a querer ayudar ¿A quién? A sus hijos Y a sus hijas Que al final Es el futuro Que van a tener En muy pocos años Porque el tiempo vuela Y los que tenemos Niños con seis Siete años Ya nos estamos dando cuenta Y los que ya lo obtenéis De dieciséis Ya os habéis dado cuenta De que esto Va excesivamente rápido Como director del instituto Lo vemos todos los días Vemos la necesidad De ese acompañamiento familiar De que muchas veces Nos reunimos con familia Y decimos Usted todavía es Parte de la educación De su hijo Pero lo seguirá siendo Aunque su hijo tenga Cuarenta y cinco años Es que es su hijo Es que es su hija Y es Cuantas más herramientas Tenga Más facilidad Tendrá Su La persona Que usted ha traído Al mundo Para que sea Y desarrolle Emocionalmente En El exterior Por eso digo Que quizás sea La reunión Más importante De todas las que hemos hecho Hoy hemos estado Esta mañana Con el consejero Paradela Hablando de formación De industria De minería Y era una reunión Bueno Hemos estado con él Hablando De cosas muy importantes Para cuando esos niños Terminen Y tengan 18 años Pues puedan tener acceso Al trabajo Puedan Pero Esa era muy importante Y otras muchas que hemos tenido Pero quizás La más importante De todo este camino Que llevamos andado Sea hoy Porque hoy es el futuro Hoy es el futuro Y de eso Y de eso Lo único Que hace que esto sea un éxito No parte ni del concejal Ni del alcalde Ni del equipo directivo Sino de la implicación Y el despertar de la familia A ser conscientes De que entre todos Podemos construir Una sociedad mejor De aquí a muy poco tiempo Y esa implicación Es la que necesitamos Que a través de vuestro boca a boca De que le contéis Esta De como De manera apostólica Vayáis diciendo Señores Que hay un proyecto muy interesante Tenéis que venir Tenéis que acompañarnos Tenéis que estar con nosotros Y tenéis que ayudarnos A que esto tire para adelante Porque allí te podemos ayudar Porque aquí podemos ayudarnos Porque aquí podemos hacer cosas Muy interesantes Para nuestro futuro Y el futuro de nuestros hijos Por lo tanto Yo creo que He hecho un Como decía Lorca Hay que meterse en el barro Para que las rosas salgan bonitas Pues hay que meterse en el barro Porque estamos también En una sociedad muy cómoda Donde estando en casa Que me arregle el problema Otro Y yo creo que esa es la vuelta Al origen Tenemos que volver A saber Que todos los ciudadanos De donde vivimos En este caso Nerva Tenemos que implicarnos Y en este caso En la educación De nuestros hijos A que también tenemos Quizás La más La gran responsabilidad Y no solo dejársela A los centros educativos Invitación Invitación Desde el ayuntamiento A la participación Y agradecer de nuevo A todos los gestamentos Que están representando Esta escuela de familia Equipos directivos Profesores Ampas Y que contéis Con nuestra ayuda Y nuestro apoyo En todo el momento Para que esto vaya A muy buen puerto Muchísimas gracias Por vuestra asistencia Y le paso la palabra Al técnico Que nos va a explicar Un poco más en desarrollo Todo esto que está En diseño Yo quería decir algo Antes de De pasarle la palabra A Francisco Es que en la primera fila Del salón de actos Están La gran mayoría De los compañeros Que conforman El grupo de trabajo Me hubiera gustado Que estuvieran todos Aquí arriba Pero ellos han dicho Que no Que prefieren estar ahí De todas maneras Si les voy a decir Desde aquí ahora Que cuando termine Francisco O en cualquier momento De su intervención Que creo Que sería mejor Al final Que intervengan Que aclaren Que puntualicen Cualquier cosa Que necesiten Que crean Que se nos haya quedado A los que estamos hablando En estos momentos En el tintero Y que reiterar Las palabras Que esto es un proyecto Abierto Que no está completo Que hay que irlo formando Día a día Con nuevas aportaciones Y con nuevas ideas Y nada más Francisco Desarrolla Tu parte Que te la tienes Muy bien preparada Está casi todo aquí Está en el dístico Pero bueno Vamos a intentar Puntualizar Y pormenorizar Si es cierto Que la intervención De los dos políticos Ya se ha hecho mención Un poco a quienes somos Y como hemos trabajado Hemos conformado Una mesa de trabajo ¿Vale? Donde había un proyecto Inicial Que era la parte Que yo aportaba La parte Individual Grupal Y se ha enriquecido Con bueno Pues con las demandas De lo que Todos los agentes educativos Que son los que están En primera fila Tanto a nivel directivo Como a nivel de De asociaciones Han ido aportando ¿Por qué Una escuela de familia? Bueno pues Está claro Es la forma Que entendemos Que le da A la familia Pues las herramientas Que necesitan Básicamente Formación Habilidades Información Todo eso Irá recogido En las intervenciones Que vayamos programando A lo largo del curso La metodología La metodología Básicamente Son tres Una es individual Otra es grupal Y otra es Social comunitaria Que es Digamos que La más novedosa En la social comunitaria Vamos a implicar A todos los estamentos Que ya hemos mencionado Vamos a intentar Recoger Por parte De Bueno Todas las necesidades Que nos han ido planteando Desde centros educativos A asociaciones Y demás Y llevarlas De una forma transversal A una intervención Luego introduciré Las tres primeras actividades Que vamos a Que vamos a desarrollar Aquí hasta final de curso Y poco más En lo que es la atención Individual y grupal Estaré yo Junto con todo el equipo Técnico De servicios sociales Y poco más A mí se me conoce ya De más 24 años Trabajando de psicólogo En servicios sociales Yo creo que Ya se me conoce bastante ¿Qué es lo que pretendemos? También lo han dicho Lo han explicado claramente Los representantes políticos Pues pretendemos darle a la familia Una herramienta más O sea Es Tengo una dificultad De No sé cómo abordar Este problema concreto ¿Dónde me dirijo? Pues desde el centro Van a tener Una Un servicio Referente En los servicios sociales Para atender A estas Estas problemáticas La atención Pues la atención Se va a hacer Por ciclos ¿Vale? No se va a centrar De una forma generalizada O sea No Digamos que Si desde la guardería Detestan Que hay En este ciclo Hay una determinada dificultad Pues se atenderá A ese grupo Con una metodología determinada Desde primaria Pues el siguiente ciclo Y secundaria Y así sucesivamente Y evidentemente También habrá una adaptación A Bueno pues A las características De la familia El modelo de familia Ha cambiado Del tradicional Que todos conocemos Pues ahora Existen Muchísimos modelos De familia Se han incluido A Agentes externos Bueno Lo que tradicionalmente No eran agentes educativos Dentro de la familia Que básicamente eran padres y madres Pues ahora Son cuidadores Alternativos Por el tema De la incorporación De la mujer En el mercado de trabajo Y los abuelos Han tenido que hacer cargo Muchas veces De lo que es esta Faceta educativa De qué hablaremos Pues Durante estos meses Que hemos estado trabajando Nos hemos ido enriqueciendo Pues con Con todo lo que han ido aportando Los diferentes Agentes educativos Disciplina positiva Modelos educativos Uso y abuso de pantalla Y otras adicciones Educación medioambiental Educación afectivo-sexual Ciclo vital del desarrollo Necesidades e inquietudes Relación familia-escuela Que esto nos parece muy importante ¿Vale? El cambiar también La relación Que tradicionalmente Siempre hemos tenido Con respecto a la escuela El educando es El que lo sabe todo Y yo soy el que tiene que Recibir la educación Y poco más Pues ahora eso ha cambiado Porque es mucho más dinámico Y es mucho más interactivo Y lo último Que es lo que Dará paso a nuestras Digamos a nuestras tres actividades Que tenemos programadas De aquí a final de curso Que se hará cargo Francisco Fran Fariña Desde la asociación Exactamente Encuentros del Sur ¿Vale? El es a la gente de igualdad Y la primera actividad Que vamos a organizar Es un taller de corresponsabilidad ¿Vale? Luego se hará Otro de autoestima Y gestión emocional Y el último será De masculinidades ¿Vale? Yo creo que Mejor que él Para exponer Lo que va a ser Esta primera actuación Es a nivel social Pues darte paso Y un poco Que lo expliques tú Con tus palabras Y de forma más Más cercana Guau Que gustazo La sala tan llena de gente Cuando Yo nada más que vení A una reunión Cuando ellos contaron conmigo Solamente He podido participar en una Porque Mi proyecto ha empezado Un poquito tarde Y Cuando yo lo presenté En el ayuntamiento Les interesó tanto Que contaron conmigo Para la escuela de familia Y yo al principio Pensaba Digo No va a venir casi nadie Pero es una sorpresa Ver tanta gente Como hay aquí ¿No? Para contar Lo que Lo que voy a hacer En la escuela de familia Primero tengo que decir El por qué estoy aquí Todo parte De un plan Del ministerio de igualdad ¿Vale? Un plan que se llama Corresponsables Que funciona a través De subvenciones Hay una entidad De Huelva Que le ha nombrado Francisco Que es Encuentro del Sur La Asociación Encuentro del Sur Que es la que me contrata Y a partir de ahí Es donde yo entro Este plan Yo lo tengo que desarrollar Como proyecto En siete pueblos Entre ellos Nerva ¿De qué trata? Trata de El punto básico Es la corresponsabilidad Que si no sabéis Lo que es El reparto de tareas En la casa Reparto equilibrado De tareas en la familia Que no recaiga La carga Como suele pasar En la mujer Siempre ¿No? ¿Y en qué punto Se basa El proyecto? Tres Específicamente Bueno Lo primero es que Es una campaña De sensibilización Y yo lo que tengo que hacer Son tres talleres Básicos Uno es La corresponsabilidad Trabajarla Explicarla Ofrecer herramientas Otro es Un grupo de hombres Trabajar con los hombres Las masculinidades nuevas La nueva forma de ver La vida Desde nuestro punto de vista Desterrar un poquito La masculinidad tradicional El machismo Y esa masculinidad Que se Se ordenaba Como verticalmente Una cabeza Y el resto Todos detrás Estas masculinidades nuevas Van como Van ordenadas De otra manera Todos somos iguales Vamos en Organización horizontal Y a partir de ahí Trabajaremos eso Y el tercer La tercera pata del banco Va a ser El trabajo de la autoestima Y la gestión emocional Cuando Empecé el trabajo Tuve que venir al ayuntamiento A presentarlo Yo no pertenezco al ayuntamiento No pertenezco a ninguna Entidad de educación Pertenezco a la asociación de Huelva Y por protocolo Tiene que presentarlo Me recibieron con los brazos abiertos Tanto Sonia Como Monse Aquí el amigo Juan Carlos Y no solo me escucharon Sino que me propusieron Y ahí fue cuando me metieron Me incluyeron en la escuela de familia Como Francisco ha dicho Yo voy a poner en marcha Los tres talleres Que voy a hacer Aparte de mi trabajo Los voy a hacer en la escuela de familia También Voy a ir en paralelo Voy a hacer los tres En la escuela de familia Y los tres fuera de la escuela de familia De distintas formas Pero van a ser iguales Prácticamente El que ponemos en marcha Cuando es el once El jueves once Va a ser de corresponsabilidad Y Yo os animo a que os apuntéis Porque va a ser bonito No va a ser una charla Va a ser taller Participativo Con actividades Ahí aprenderemos Nos reiremos Jugaremos Y Ofreceremos Entre todos herramientas Que son nuestros Sustitutos Y el tercero Es el taller de hombres El taller de hombres Está abierto a mujeres también No solo es para hombres Sino para que Revisemos ese tipo de hombres Que queremos ser en casa En la familia Y en la sociedad Y que las mujeres nos ayuden Nos den el toque Por ahí no Colaboramos aquí Colaboramos allí Y Va a ser muy bonito Yo os animo de verdad Que Que os apuntéis Porque lo vamos a pasar muy bien No van a ser charlas como tal No vamos a hablar aquí como hoy Sino que vais a participar todos Eh Hasta ahí mi trabajo Pero no quiero acabar Sin antes Agradecer como Como me han abierto las puertas Del minuto uno Tanto Sonia como Juan Carlos Y Chiqui Chiqui Mora Que no sabéis lo que tenéis aquí con Chiqui Si lo sabemos Es un crack Si, si, si Lo saben No lo dejéis perder Porque es un galástico Y nada Solo animaros a que A que os apuntéis Nos vamos a alegrar todos Seguro Vamos a aprender mucho Unos de otros Y hasta ahí Muchísimas gracias por venir Además estando el día que está Que da gusto estar en la calle hoy Pero ver esto lleno Es un placer Muchas gracias a ti A vosotros Estupendo Sigue Bueno Básicamente Ya está totalmente desglosado Todo lo que es El El lístico Donde se explica un poco La intervención O el servicio Que vamos a intentar montar Los destinatarios Que esto ya sería El final ¿Para quién hacemos esto? Pues evidentemente Para los padres Para los hijos Para los tíos Para los cuidadores Para los Abuelos Los abuelos Toda la Todo lo que es La unidad familiar Que está implicada En la educación De los menores ¿Vale? Si os ha quedado alguna duda Que seguro que sí Porque No creo que Os haya Os haya Haya sido demasiado No sé si he sido demasiado técnico No se ha hablado de otra manera Supongo que es que ¿A dónde nos tenemos que dirigir? Si queremos Más información Centro de servicios sociales ¿Vale? Teléfono 959 Extensión 3 Preguntamos por Mío Por Sonia ¿Vale? Ella es la que va a canalizar Y toda la Toda la Demanda En los centros educativos Oye Me he enterado De que Hay una escuela de padres ¿Cómo podría acceder? Todos los centros educativos Van a tener El díctico Y van a tener La información De primera mano Y bueno A través de correo electrónico Servicios sociales Arroba Nerva.es Y Ya está Estamos a vuestra disposición Y Hombre, claro A través de las AMPA Evidentemente Todos los Estamentos educativos Me refería Tanto a nivel directivo Como a nivel de asociación De padres ¿Vale? Ellos van a tener La información De primera mano De 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 Funcionamiento Del contenido De todas las actividades Y de Cómo vamos a A intervenir ¿Vale? Yo quiero recordar Lo que habíamos dicho antes Que es muy importante Que Los que estáis Hoy aquí Y los que Lo vean por Youtube A través de De la televisión De la televisión local Que Dinamicéis vosotros El Querer Asistir A esta Cuando La experiencia De Nos da pereza Muchas veces Decir Tengo un curso Tengo un taller Tengo algo Donde aprender Pero Tengo muchas cosas Que hacer Es una sociedad En la que estamos Todo el día Con muchas ocupaciones Y Bueno Voy a la próxima Pero realmente Cuando vas Y te das cuenta De que Aquello ha sido positivo Y que te ha llevado Muchas cosas Para tu casa Muy importantes Es cuando realmente Empieza uno A seguir en el proyecto Entonces El éxito De esto Aparte De ponerlo en marcha Que ya es un trabajo El éxito Es que Los padres Y madres Que ya lo conocéis Seáis Los transmisores De la importancia De llevar A las familias A los sitios Donde Como el flautista D'Amelín Aquí es Donde podemos Hacer cosas Interesantes Para nuestros hijos Y por eso Ese llamamiento Final De que seáis Un poco La voz De este proyecto Porque no es lo mismo Que Los técnicos Los políticos Quien Digan Esto es muy interesante Sino que Las propias familias Sean las que Se autoanimen A empezar Este proyecto Que Enerva Hoy Hoy Empieza a caminar Y Y ya está Si a mí me gustaría Que interviniera Los compañeros Del grupo De trabajo Venga Tú ya has dicho Que digan Las 10 Ha dicho 959 Hay que decir 58 0 O 100 O 100 Me preguntan Que fecha Y que día Sería El primer Taller Vale A través del grupo Vamos a hacer La difusión Pertinente Y luego A través de todos Los medios De comunicación La fecha Ya la ha dicho Él Era él En la casa de la juventud ¿No? En la casa de la juventud El día 11 Que es jueves Si no me equivoco A las 6 de la tarde Sería el primer taller Vale De todas maneras De todas maneras Se va a hacer Una difusión De la actividad A por menores Vale También quiero decir A raíz de De nombrar La primera actividad Que más me interesa Que la actividad Que pretendemos Realizar Ense de las fuerzas De las familias Van a ser Muy variable ¿Eh? Esto Por ejemplo Van a ser Estalleres Pero Va a haber Conferencias Formadas Intercambio De experiencias Películas Recomendaciones De ritmo Conferencias De ritmo Excursiones Es decir Estamos abiertos A una batería Grande De distintas Actividades Pero Marisa No me deja Que siga hablando Porque vamos a esa No, no, no Solo depende Que voy a decir Que vamos a hablar De las necesidades Las necesidades De las inquietudes De las familias Que aquí se han puesto A modo de ejemplo Algunos de los temas Que se van a poder tratar Pero no está cerrado Para nada Entonces cuando comience El curso Haremos un sondero Y las necesidades De inquietudes De las familias No planteen Pues se instan A más A más A más A más A más Muy bien Montalizado Ya la más De falta A 108 Del grupo Y Alguna duda Alguna pregunta Que tengáis No Lo que iba A puntualidad Que lo más importante Es algo abierto Se pretende Algo dinámico Y Que se ha abierto A lo que vaya A su tiempo A cambiar El modelo De familia Que ya no es La familia Que aparece en el cartel He criticado El cartel Porque En ese momento Me ha Me ha chingreado Y no lo he podido evitar Pero Igual que cambio El modelo de familia Puede cambiar Lo que es la escuela De familia Porque Yo creo Que es la situación Que tiene que tener De ir avanzando Hacia Hacia Reeducar De una forma De que Esa educación Sea Transversal Para decir Distintos temas Distintos temas En En Ambientes Ambientes Que al final Es lo que Es lo que Cualquier tipo De actividad Como pueda Ser Puede ser Una actividad Y lo pasamos Y esto Puede ser Un gran corrí Que De que Tenga Con la Buena ¿Alguna duda? ¿Alguna? ¿Sobre el funcionamiento? ¿Ha quedado raro? Yo el tema de los horarios No me enteras muy bien Empieza el día 11 A las 6 de la tarde De la Casa de la Juventud ¿Y qué sería? ¿Todo los jueves O cómo sería? Queremos en principio Los tres talleres Sobre Porque vamos a empezar Con 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 Y Va a presentar Sus tres talleres Cada dos jueves ¿Vale? Y en la Casa de la Juventud De tal manera Ya no habremos llegada La información A través de todos Los medios Sociales Etcé ¿Vale? No os preocupéis Que vaya a estar Informado Con Bastanta ¿Vale? Contenido La hora El lugar Todo Los días Y las horas De las actividades Tampoco es algo Que se cerrar Aquí hay que empezar Un día Y una hora Y la 6 El jueves 11 A las 6 De la tarde Que se ha dado Esto Pero O la actividad Puede ser un sábado Puede ser En el horario de mañana O En otro sitio Como me diréis Que todo está abierto A lo que más me interesa Más cositas Creo que El objetivo también De todo esto Es que los padres Sigan acompañados Porque Muchas veces Las familias Se ven En situaciones De Bueno De que no saben Cómo actuar Aparte de los talleres Pues los centros educativos También Es un punto de encuentro Donde Hay que exponer Y decir Veo Me está pasando esto Necesito ayuda De qué manera Me podéis ayudar Y a raíz del centro educativo A través del centro educativo Podemos Dinamizar Con las administraciones Que correspondan Pues esa Esa ayuda Parece que es una cosa Que Porque claro La familia Cada familia Es mundo Y cada situación Es diferente Y No nos podemos Imaginar La diversidad Que nos encontramos En los centros educativos De necesidades A las familias Y Y lo más importante Es saber Que la puerta Está abierta Y que hay Una cantidad De recursos Que posiblemente Yendo solo Porque el acompañamiento Aquí es lo más importante Saber que tienes A personas Que tienes A Tienes a entidades Como son los centros educativos Y esta cosa De familia Que de alguna manera Nos va a coordinar A todos Pues las puertas Están abiertas Para no ir solos En la educación De nuestros hijos Y esa es la gran La gran herramienta Que se pone en marcha Ahora Y que ante esa diversidad De problemas Con los adolescentes Con los más pequeños Con los más grandes Pues que Tengo una puerta Donde llamar Para que me den soluciones Y me puedan echar un cable Y normalmente Las cosas se solucionan Muy rápidamente Cuando se pida ayuda Pero si no se pide ayuda El problema Puede que se agrave O no se mejore Entonces Si somos conscientes De que cuando nos duele la garganta Vamos al médico Porque sabemos Que hay una puerta Que nos va a ayudar Pues la educación Es igual En la educación Los profesionales De la educación Cuando hay un problema Tenemos a profesionales Que nos pueden ayudar Y hay que aprovecharlo Y eso es lo que estamos haciendo hoy Poniendo de manifiesto Que los profesionales De la educación Se coordinan Para ayudar a las familias Y que las puertas Están aquí Simplemente Tenéis que venir Llamar Y participar De esa posibilidad No quiero que nos extendamos mucho Si alguien quiere hablar Todo lo que va a faltar Pero Mi corazoncito De maestro De adulto No me permite Llamar de aquí Sin referirme A un sector De la población Y de las familias A los que yo dedico Mi trabajo Que son las personas Mayores Que también forman parte De la familia Y que también Tienen unas necesidades También Vamos a intentar Ayudar Los de familia Hoy en día Está Tristemente De moda Ya lo decía Desde la entrevista Que me hizo Gabriel Campos Pues las enfermedades De deterioro cognitivo Y que se dan En casi todas las familias Y eso afecta No solamente A las personas Enfermas Sino a su entorno Más cercano A los cuidadores Que sufren muchísimo Y que necesitan Herramientas psicológicas Para superar Todo el trayecto Que al final Uno va a terminar De otra manera Que la que ya sabemos Que luego viene el después Es decir Que los problemas De las personas mayores Que están vinculadas En este caso Al centro de adultos También tienen Su cabida En la escuela de familia Y aprovecho para decir Que Nerva Tiene educación Reglada Desde los bebés Hasta No hay límites De edad Tenemos Educación infantil Primaria Secundaria Bachillerato Educación permanente Y a partir del curso Que viene Tendremos también Universidad En la aula De la experiencia La Universidad de Huelva También tendrá Su hueco en Nerva Es una experiencia Muy bonita Muy interesante Tenemos una Acuerdo cerrado Con la universidad Desde el verano pasado Pero este año Este curso Por los diferentes problemas Que hemos tenido En el ayuntamiento No hemos tenido que aplazar Pero el acuerdo está Y el año que viene Puede cerrar El círculo De la formación Educativa Y creo que es De resaltar Que todos los sectores De edades Aunque los grandes Protagonistas No podemos negarlos Van a ser Los adolescentes Y los jóvenes Tendrán su vida Para hacer actividades Desconexiones ¿Vale? ¿Alguna intervención más? Hay gente Que tiene una cosa Que es Que muchas madres Muchos padres Tienen problemas Indiguales Cada padre Tiene o madre Tiene su familia Un problema Con un adolescente O con un adolescente Que no me veo Que también es el tipo De tarder O de adulta O de También ser De ser De baja Con una familia Que tenga un problema Como un adolescente Porque tenemos que tratarlo A nivel grupal Sino individual Exactamente Que pueden acercarse Y que ese nivel Se haga Ese servicio También se da Y se va ¿Vale? ¿Vale? Que podría Hacer un problema Como dice algo Tratarlo de forma Más privada Más De asesoramiento Más El activo individual Lo hemos comentado Hago La intervención Siempre ha sido Presidencialmente Individual Individual y grupal Y que Digamos que La metodología Que incorporamos Este curso Es la social comunitaria Es la transversal Pero que no vamos a dejar De lado Lo que es la intervención Individual Y la intervención grupal ¿Vale? Es decir Que veo que Hay Que se voy a hacer un rumbo Para trabajar En este caso Porque de ahí sale ya No es rumbo Para los rumbo Pero Que no da Lo que es igual A mí A mí A mí Que desde aquí También se le marchan La mano Y que forman parte De ese grupo También Siento La atención A la diversidad Y la inclusión Son los principios educativos Que van a estar presentes Como no podía ser De otra manera En la escuela En la escuela de familia ¿Alguna intervención más? ¿Alguna intervención más? Pues nada Agradecemos Por nuestra participación Rafael Damos por inaugurada la escuela Damos por inaugurada la escuela De padres de familia Gracias 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 Gracias